El caso nido ha volcado todas las miradas políticas y mediáticas nuevamente hacia la Araucanía, donde hasta ahora se registran 11 denuncias relacionadas a la desaparecida web. Hasta Temuco llegó la subdirectora de Cernanmec para pedirle al intendente de la Araucanía que designe a un persecutor exclusivo para el caso. Tengo una reunión con el jefe regional de la PDI, una reunión con el fiscal subrogante, donde vamos a ir con el intendente, donde vamos a solicitarle ciertas medidas. De hecho, le vamos a pedir un fiscal especial sobre esta medida. Creemos que nuestras chiquillas, nuestras jóvenes deben aprender a usar las redes sociales, a prever situaciones, pero al mismo tiempo la institucionalidad debe funcionar. Debemos dar cierta certeza para que esto no vuelva a ocurrir y que ninguna niña, ninguna chiquilla se vea alterada en su vida cotidiana por manejar las redes sociales. La representante del servicio mantuvo la línea que ha sostenido el gobierno desde que se destapó el caso. Pedir a los jóvenes tener precaución respecto al contenido de las imágenes que se publican, lo que ayer fue criticado por las abogadas feministas. La ministra del día 1 hizo un llamado a las policías, tanto a la PDI como a Carabineros, a unificar el criterio de la atención. Aquí si una persona, una mujer, un hombre, quien sea, se siente vulnerado en sus derechos, debe ser escuchado, debe ser atendido. Ahora, lamentablemente en nuestro país aún no han salido las leyes necesarias para que estas situaciones cibernáuticas se vean de la manera correspondiente, pero creemos después de todo lo que hemos dialogado hoy día, podemos llegar a puerto a dar certeza y por supuesto a escuchar a todas las chiquillas que se han visto vulneradas. Otra de las críticas que realizaron ayer los movimientos feministas tienen relación con el lento y despreocupado actuar que denunciaron las víctimas. Incluso, algunos afirman que tanto en la PDI como en Cernamec, la atención ha sido despreocupada. La subdirectora también respondió. Bueno, esto ha sido muy rápido, estamos hoy día aquí, esto ha sucedido hace 48 horas. La verdad es que nosotros queremos empoderar siempre la temática, ese ha sido el mensaje de la ministra y bueno, la agenda mujer del presidente es sumamente claro. Nos interesa que la institución funcione de manera justa, eficiente y rápida. Ahora, todos los delitos de la web y cibernáuticas, lamentablemente en nuestro país no están a la altura con las necesidades legales, pero para eso se está trabajando. Y mientras tanto, la reunión que hoy día se convocó a petición de la ministra tiene relación con esto, cómo podemos hacer que las policías armonicen su criterio y obviamente reciban a las chiquillas que han sido vulneradas en sus derechos. Mientras Fiscalía reveló que ya van 11 denuncias en la Araucanía relacionadas al caso Nido, las abogadas feministas regionales ya cuentan con 70 casos que han llegado a su correo electrónico denuncianido.com, el cual estará habilitado hasta hoy para recabar antecedentes de las víctimas y estudiar acciones legales para la próxima semana.